La Falacia 35, KR2 el Elegido Envidia te está matando Porque la Falacia y KR2 se están buscando Envidia te está matando Porque somos los reales y nos estamos buscando Llegó este chamaquito que se está buscando todo Con el nuevo dúo La Falacia y KR2 A mí dame mi banda ya te dije que lo wow Porque somos los fuertes y tu envidia Llamo que los chamaquitos tiran pinta y siempre andas ratatá Por eso es que la envidia a ti te va a matar Somos la gente fuerte y de eso no hay que hablar No andamos en sentimientos mucho menos en bla 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 La gente la respaldo tan clara de verdad De que somos los menores y salimos a progresar No andamos en sentimientos mucho menos en bla 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 No andamos en sentimientos mucho menos en bla 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 La envidia, la envidia, la envidia, la envidia, la envidia, la envidia No, no te dejan progresar La envidia, la envidia, la envidia, la envidia, la envidia, la envidia Te dejan progresar Siempre que tú estás progresando y ven criticando, yo no ando en gente. Aquí llegó el loco que te va a fundir del coco. Hay pilas de palomos, a ninguno los conozco. A mí me dicen la falacia aquí, por eso yo no ronco. Porque pilas de envidiosos que me quieren ven en el hoyo. No me dejan progresar de tanto criticar. Mientras yo tiro pa'lante, siempre están en bla, bla, bla. Yo me voy a tirar a la calle porque esto me voy a buscar. Y cuando yo mangue lo mío, yo me voy a desacatar. Palacio, 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 palacio. Yo me voy a tirar a la calle porque esto me voy a buscar. Palacio, 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 palacio. Yo me voy a tirar a la calle porque esto me voy a buscar. Envidia te está matando. Porque la falacia y KR2 se están buscando. Envidia te está matando. Porque somos los reales y nos estamos buscando. La falacia 35. KR2, el elegido. El Peke produciendo. De Chone Dream. Monito HD. Tommy Papeleta. Panchin 14. Chichi La Mocha. Zaira La Jefa. Bakuki HD. Coro de los Hoos. En la casa. La gente de la hookah. En clave. Rap y final de Music Room. Grito Re en línea. Gaby Barber Show. Huevo en el sonido. Eloísa la pequeña. Peke. Metiste mano.